Ajá. Es sintaxis. Ah, sí. Si no me equivoco. Bueno. Bueno, estarán todos muy preocupados. Cuando tengan el parcial de sistema operativo, ¿cómo van a hacer? ¿Van a faltar toda esa semana las demás materias? Hay que prepararse con tiempo. Bueno. Buenos días, profe. ¿Cómo anda? Bien. Buenos días. Gracias por esperar. Sí, profe. Al principio cuesta organizarse, pero después vas agarrando la mano y uno se va organizando de tal forma que no falta ni una clase y se prepara para los parciales. A mí me tomó dos años llegar a ese punto. Bueno, lo importante es haber llegado. Bien. Vamos a retomar el tema que empezamos la semana pasada. Que era el sistema de archivos NTFS. Vimos todas las características, o la mayoría de ellas. Y comenzamos a hablar de la tabla maestra de archivos. No sé si han podido ver algo, si han podido leer. O directamente continuamos desde donde estábamos. Sería una lástima. Que ustedes no puedan hacer preguntas sobre lo que hayamos visto. Profesor, me gustaría si me puede aclarar la diferencia entre un directorio y un fichero. La palabra fichero la usamos para identificar a los archivos. Acuérdate que todo es un archivo. Inicialmente dijimos que para Linux y para Unix todo es un archivo. Y para Windows no. Sin embargo, cuando aparece NTFS, toma todos esos conceptos. Y ahora para NTFS todo es un archivo. Y cuando hablamos de fichero, estamos hablando de archivo. Cualquiera sea. Eso es un fichero o un archivo. Y de ahí ya tendrás que identificar qué tipo de archivo es. Si es un directorio. O es un archivo especial del sistema operativo. Como vimos en Linux. De bloqueo de carácter. O si es un archivo común asociado a alguna de las aplicaciones que usamos. ¿No es cierto? Un Word, un Excel. O si es un archivo multimedia, etc. Todo es fichero. ¿Bien? Sí, sí, entiendo. Bueno, vamos a retomar desde aquí. Vamos a hablar de los archivos en NTFS. Que es el nuevo sistema de archivos que utiliza Windows actualmente. ¿Sí? Y un archivo, habíamos dicho que es una sucesión de bits. O un conjunto de bytes. Y cada aplicación lo interpreta. ¿Sí? Asociada a ese archivo. Sin embargo, el sistema operativo. Tiene que identificarlo de alguna manera. Y tiene que asociar un conjunto de atributos. Que también habíamos hablado. De los atributos. Y estos se representan como un flujo de bytes. ¿A dónde están almacenados estos atributos? En este sistema de archivos. ¿Recuerdan? Parece que no. En bloques. Los archivos están almacenados en bloques. Sí. Pero los atributos. Ah, en el Linux. En Linux, sí. Y en NTFS. ¿En la master table? Exacto. En la tabla maestra de archivos. En esta tabla, cada entrada es un registro de un K. Habíamos hablado. Y que almacena toda esta información. Utiliza un registro o una línea de esta tabla, si lo quieren ver así. Para registrar los datos de administrativos. O sea, por ejemplo, atributos y nombre de cada archivo. Bien. Los archivos se clasifican de acuerdo a flujos cortos o flujos largos. ¿Sí? ¿Cuáles son los de flujos cortos? Son aquellos en los que va a haber almacenado en esta tabla el nombre, el identificador de archivo. Y los atributos, por supuesto. Los de flujos largos son los que incluyen los datos o el contenido del archivo en la misma tabla maestra de archivo. Fíjense que incluye el flujo, el nombre del archivo y el nombre del flujo que le llaman. Ya sea corto o largo. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque hay distintos tipos de archivos. Hay archivos que los vamos a llamar inmediatos. Es decir, que son archivos pequeños. Por lo tanto, el sistema operativo decide que no vale la pena asignarle un bloque de disco para almacenar el contenido del archivo, sino que lo puede almacenar en forma inmediata, después de los atributos, en la misma tabla maestra de archivos. Es decir, en el mismo registro que está utilizando ese archivo. Después tienen los archivos normales. Y a estos sí, ya se le asigna bloques de disco consecutivos. Es decir, que no son archivos muy grandes. Es posible que el sistema operativo encuentre bloques de discos consecutivos para asignárselos. Después tenemos los archivos dispersos. ¿Dispersos por qué? Porque se les asigna bloques que no están consecutivos, pero con la característica de que esos bloques que se asignan son conjuntos. Es decir, yo le puedo asignar un conjunto de bloques consecutivos, luego otro conjunto de bloques consecutivos, más allá en el disco, en otro cilindro, y en otro cilindro puede haber otro conjunto de bloques consecutivos. Entonces, va buscando asignarle bloques consecutivos. Pero puede que, si el archivo necesita, supongamos, cinco bloques, le asigne dos consecutivos, y luego, separado de estos, otro conjunto, por ejemplo, de tres bloques consecutivos, y ahí estaría cubriendo los cinco bloques que necesita el archivo. No están todos juntos los cinco bloques, sino lo llamaría archivo normal. Están separados en dos conjuntos. Entonces, entra en la clasificación de archivo disperso. ¿Qué va a registrar en la tabla maestra? Y bueno, ¿dónde comienza el primer bloque asignado? ¿Y cuántos bloques consecutivos le asigno? Luego, ¿dónde comienza el otro conjunto? ¿Y cuántos bloques incluye ese segundo conjunto asignado? Pero, podemos tener archivos que llaman muy dispersos. En este caso, ya prácticamente se puede decir que ocupa, asigna, perdón, de a un bloque, porque estará muy fragmentado ya el disco, y poder registrar el uso que ha hecho del disco estos tipos de archivos, a veces no alcanza con un registro de la tabla maestra de archivos, sino que se van a necesitar dos o tres o más registros para poder justamente, ¿cómo se dice? El registrar, bueno, buscaba otra palabra, ¿cuáles son los bloques que tiene asignado el archivo? Entonces, cuatro tipos, inmediatos, normales, dispersos, y muy dispersos. Voy a ver el chat. Bien, fíjense, aquí tenemos una entrada de la tabla maestra de archivos que ya la habíamos visto antes, a esta gráfica, y este es un registro de un K. Bien, tenemos información estándar sobre el archivo, que incluye atributos y metadatos, y el nombre del archivo, recuerden que acá acepta nombres largos, este sistema de archivos. Bueno, entonces después lo que tiene que hacer en el resto del registro es registrar qué bloques está usando. En el encabezado va a registrar. Este cero simplemente, no es que comience en el bloque cero del disco, sino que lógicamente del bloque cero ocupa nueve bloques el archivo. Esto es algo lógico. Está dando una idea del tamaño del archivo. Bien, y luego sí, ya empieza a detallar cuáles son los bloques que está usando. Tiene asignado el bloque veinte y a partir de él cuatro bloques. Es decir, que físicamente está ocupando del veinte al veintitrés. Luego tiene asignado del bloque sesenta y cuatro y ocupa dos. Es decir, sesenta y cuatro y sesenta y cinco. Y por último, tiene asignado el bloque ochenta y ocupa tres bloques. Es decir, del ochenta al ochenta y dos. ¿Qué les parece a ustedes qué tipo de archivo es este para este sistema de archivo? Disperso. Es disperso. Muy bien. Es disperso. Y estos son los conjuntos que nosotros que yo les mencionaba. ¿Sí? Fíjense que si utiliza por ejemplo ocho bits para registrar el número de bloque estaría utilizando para registrar este conjunto perdón dieciséis bytes. Es decir, está usando ocho bytes para cada uno. Ocho bytes para registrar el número veinte. Ocho bytes para registrar el número cuatro. Entonces, este conjunto necesita dieciséis bytes. Pensando en eso, sin tener en cuenta lo que ocupa la información y el nombre, podría tener en total sesenta y cuatro conjuntos. Podría registrar, pero bueno, es mucho menos porque hay que tener en cuenta que todo lo que es encabezado con información estándar y nombre, bueno, tiene su peso también. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene un límite. si el archivo es pequeño y supongamos que lo puede, lo podría registrar en un solo conjunto, ¿no es cierto? No lo hace porque si lo puede contener en menos de un K, directamente lo almacena aquí, en el mismo registro de la tabla maestra de archivo. Y a esos archivos los llama inmediatos. ¿Sí? Levanten la mano, chicos, ¿sí? Es más prolijo así. Juan, a ver. Perdón, bro, fue que le interrumpí. Y segundo, ¿qué sería, o sea, el archivo disperso, o sea, sería parte de cómo está organizada la MTFS, la Master, sí, Master File Table? Claro, exacto. Son los tipos de archivos que maneja de acuerdo a cómo los puede almacenar en el disco. Bien. Si es un archivo pequeño, que ocupa menos de un K, en vez de registrar en dónde lo va a guardar o los bloques que le asigna, no le asigna ningún bloque de disco, lo guarda aquí directamente en este registro. ¿Sí? En la porción donde irían estos conjuntos de datos de bloques. Claro, no le asigna en el... Exacto, no le asigna espacio en disco, lo guarda en la misma tabla maestra de archivos y a esos los llama inmediatos. Claro, en el área fichero sería... Sí, en el área de la MFT, en la misma MFT, en el registro donde están almacenados los mismos, sus datos, sus propios datos, su nombre, sus propios atributos, en ese mismo registro, en ese mismo K, porque es de un K este registro, está el archivo, está el contenido del archivo. Por ejemplo, vimos nosotros en Linux que podíamos crear enlaces simbólicos. ¿Qué hace Linux? Guarda la información de acceso al archivo enlazado en otro archivo. ¿Sí? Si esta información no es muy grande, si el nombre que estamos usando no es muy largo, ¿qué podría hacer en ETFS? Podría almacenar esos tipos de archivos acá mismo. sin asignar bloques de disco. Está creando un nuevo archivo, pero el contenido que es simplemente la dirección de acceso al archivo enlazado podría estar acá. ¿Bien? Y después, bueno, tiene los otros tipos, los normales que van todos adjuntos, ¿no es cierto? Los bloques son todos adyacentes, perdón. Entonces, solamente necesita registrar un conjunto dónde comienza y cuántos bloques ocupa. Este ejemplo es de un archivo disperso, como me habían dicho. ¿Bien? Bueno, veamos. Vamos a suponer que tenemos un disco dividido en bloques de un caballo. Este ejemplo lo tienen ustedes en la presentación. Caso 1. ¿Puede un archivo de 10 mega almacenado en forma contigua? Es decir, que es un archivo normal. Registrarse en un único registro de la tabla maestra de archivos, ¿qué les parece a ustedes? Que no. Que no. No, no, no. ¿Por qué no? A ver, ¿alguien puede justificar ese no? ¿Y por qué es más grande que el K-byte? O sea, le asigna nada más el nombre. Es más grande que un K porque sí, tiene 10 megabytes. Sin embargo, nosotros al archivo normal, no al inmediato, al normal, ¿lo vamos a almacenar en el mismo registro de la tabla maestra o solamente vamos a registrar en qué bloques está? Lo almacenamos en el disco. ¿No registramos el primer bloque? ¿Cómo? ¿No registramos el primer bloque? Día 1. ¿Qué decías si no registramos el primer bloque? Claro. Nosotros vamos a registrar el primer bloque. Le colocamos un apuntador, sería. ¿O no, profe? En la MasterFight MFT. Estoy tratando pero no me deja. A ver un momentito. A ver si me deja acá. Bueno, acá tengo. Esto sería para registrar el conjunto en la tabla maestra de archivo. Bien. Voy a registrar acá el lugar que ocupa. vamos a ver si estoy haciendo lío. Bueno, ahí está. Dice que el archivo es de 10 mega. Si el disco tiene bloques de un K. ¿Cuántos bloques necesita el archivo para que le asigne? ¿Desde el bloque cero a cuál? ¿Qué les parece? 10 mega. No sé cuántos son. Bueno, yo calculé. Necesita 10.240 bloques. ¿Cuál es el dato acá? Es que va a estar almacenado en forma contigua. Entonces, yo simplemente voy a registrar en la tabla maestra de archivos este conjunto. Comienza en el bloque cero. Esto es lógico, ¿no es cierto? Y ocupa 10.240. A lo mejor no comienza en el bloque cero, porque el bloque cero es un bloque reservado. Comienza en el bloque cien. Y ocupa 10.240 bloques contiguos. Ese es el dato que va en la tabla maestra de archivos. Entonces, ¿yo voy a necesitar otro registro más de la tabla o con un registro suficiente? ¿Me alcanza para almacenar atributos, nombre de archivo y este dato? Entonces, la pregunta nuevamente. A ver, dos participantes levantaron la mano. Pregúntenme. No, no, era por la pregunta que hizo usted, profe. En ese caso, no necesitaríamos otro registro, digamos. Claro. Al ser continuo, tenemos el inicial y cuánto van a ser sucesivos, digamos. exacto. Es así. Entonces, tendríamos dos registros. Tendríamos, a ver, si me deja, no. bueno. No, no me está dejando. Bueno. Ahí está. Tendríamos el primer registro lo voy a poner acá, sería que el archivo comienza en el cero y termina en el 10.240. Esto es lo que es, dijimos, lógico. y el siguiente registro que va a decir cuál es el bloque físico que le asignó el primero el 100 y que a partir de ahí hay 10.240 contiguos. Esos son los dos registros que va a tener la tabla maestra de archivos, o sea que sobra espacio en este registro en el caso de que tuviera que seguir creciendo el archivo. Bien. No sé quién había levantado la mano. Ah, no, profe, es que yo pensaba que en un registro se podía tener los atributos y la dirección. ¿Y sí? Sí, eso dijimos. En el mismo registro. Claro. En el registro de la tabla maestra de archivo que es esta tenés los atributos, el nombre del archivo y la dirección. Entonces nosotros en un archivo que es normal que está teniendo almacenado todo en bloques contiguos, vas a tener acá cero en vez de un nueve diez mil dos cuarenta y después en el ejemplo dijimos, bueno, le vamos a asignar el bloque desde el bloque cien dos mil diez mil doscientos cuarenta. Entonces vas a tener estos dos conjuntos nada más y todo lo demás va a quedar sin utilizar o libre para el caso de seguir registrando si el archivo crece. Esa es la pregunta. Un archivo de diez mega que es contiguo sí puede registrarse en un solo registro de la tabla maestra de archivos. Porque no estamos almacenando las partes contiguas, profe. No estamos almacenando las partes contiguas. a ver si me escuchan. No, no, más vale, pero lo que yo digo es les decía que no estamos almacenando el archivo, estamos registrando en qué parte del disco está y cuántos bloques ocupa. por lo tanto el tamaño de este registro que es de un K nos alcanza perfectamente. Porque en este sector vamos a usar este conjunto y este. Como habíamos visto, este es el primer conjunto que está dando una idea del tamaño del archivo y este es el segundo conjunto que registra realmente en qué parte del disco está el archivo. ¿Se entendió ahí? Sí, prof. Bien. Profe, en todos los archivos que no sean inmediato en la ¿cómo es? En la tabla vamos a almacenar esas cosas. Los atributos y la dirección. Exacto. Y las direcciones de bloques. Así es. Bien, profe, gracias. Bien, en el segundo caso dice ¿Puede un archivo de 100 KB que está disperso en el disco en 100 bloques físicos separados almacenarse en un solo registro de la tabla maestra de archivos? No, profe. Sería creo que no que te lleva más de un KB Fíjate que está disperso y en realidad es muy disperso ¿Sí? Porque Claro, sí, sí. Es de 100 K y ocupa 100 bloques físicos separados. Es decir necesitaría ¿Necesitaría lo mismo de guardarlo que necesitaría más para guardarlo en la Masterfy Table que lo que utiliza el registro o no? Exacto. Entonces si utiliza del 0 al 100 porque está usando 100 K va a necesitar 100 bloques entonces ustedes le van a asignar por ejemplo el bloque 20 1 del bloque 30 1 ¿Sí? Y así sucesivamente y van a necesitar muchos de estos conjuntos que llamamos para poder registrar cuáles son los bloques asignados del archivo Si vas a registrar de a un bloque necesitas 100 conjuntos y habíamos dicho que en un registro de la tabla maestra de archivo podíamos almacenar 60 de estos conjuntos más o menos Entonces sí vamos a necesitar otro registro de la tabla maestra de archivo es decir acá al final habrá un puntero que dirá cuál es el siguiente registro de esta tabla maestra de archivo donde se continúa almacenando toda esta información de este archivo y así podemos tener como una lista enlazada en la misma tabla maestra de archivo si tenemos que utilizar más de un registro para poder guardar todos estos datos A ver Agustín levanta la mano Pero cada registro en el MTF no tiene un Kbyte no más exacto tiene un K y ah no nada me confundí yo pues no vamos a almacenar el archivo en sí no estamos registrando los bloques el bloque 20 el 30 no te va a alcanzar si tenés que registrar 100 bloques necesitas después saltar a otro registro de la tabla entonces vas a tener que ir apuntando el siguiente registro que pertenece a este archivo no sé quién levantó la mano yo profe o sea al final ¿cuántos bloques necesitaríamos en el Masterfy tabla cuántos registros bueno vos en un K podrías registrar habíamos dicho 64 conjuntos pero en el primer registro que tiene asignado son menos porque la parte de los atributos exacto o sea que vos para este ejemplo necesitarías dos registros menos dos como mínimo sí dos exacto y cuando se necesita más de un registro les decía yo que es una lista enlazada de registros este que tengo aquí tendría que apuntar a cuál es el siguiente registro de la tabla maestra de archivos en donde continuamos anotando estos datos profe lo de los archivos tan contiguos si nosotros reorganizamos no por que usted había mostrado el sistema el disco duro a ver de nuevo la pregunta discúlpame si nosotros los archivos son contiguos depende de nosotros como tengamos el sistema almacenado los datos o sea como no me acuerdo que usted había mostrado un proceso depende de cómo lo pueda asignar el sistema operativo o sea no depende del usuario claro si si pero nosotros no podemos poner para no me sale en este momento la palabra bueno cuando me sale la pregunta bueno juan levantó la mano no si yo profe ahí bajo bueno recién no les estaba compartiendo creo yo el word donde estuve anotando el ejemplo el archivo de 100 de 100 bloques y después se registra bloque 20 bloque 30 y después un puntero al siguiente registro de la tabla de archivos bueno seguimos si no hay más preguntas yo entiendo profe el concepto de cómo eso se almacena en el disco pero qué qué es lo que se almacena en el mtf no entiendo muy bien cómo calcular cuánto registro va a usar el mtf no más lo que pasa que en cada uno de estos números que tenemos acá por ejemplo el 0 el 9 el 20 el 4 para cada uno de esos números se utilizan 8 bytes son números de 8 bytes de acuerdo por lo tanto registrar en dónde comienza y cuántos bloques usa te ocupa 16 bytes entonces este conjunto es de 16 bytes en un 1024 bytes si lo dividís por 16 te va a dar que podés anotar alrededor de 64 conjuntos en un registro de la mt sí pero bueno es un poco menos de 64 conjuntos porque hay que considerar que estos datos que están acá adelante también ocupan espacio bien 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 ahora entiendo mucho mejor profe bueno ¿cómo se implementa el tema de los directorios? están viendo la presentación que dice implementación de directorios sí estamos viendo sí bueno tengo acá un lío con las pantallas eh habíamos hablado ya que un directorio es un archivo y un fichero y es un tipo especial de archivo la palabra fichero se utiliza mucho en lo que es linux unix sí y en windows hablamos de carpetas pero bueno son los archivos especial tipo directorio sí que se utiliza para almacenar información sobre otros archivos o subdirectorios bien no decimos que los almacena los archivos porque sabemos que están almacenados en el disco podemos ver a un directorio como si fuera una tabla donde en cada línea o cada entrada sí se registra la información de un archivo toda esa información que podemos registrar en el directorio varía dependiendo del sistema operativo que se trate pero los datos que están acá nos van a permitir encontrar el archivo en qué parte del disco está y a dónde hay que ir a leerlo entonces algunos sistemas operativos almacenan aquí los mismos atributos otros mismos que almacenan el inodo y otro un apuntador o un identificador de archivo que me permite acceder a otras estructuras de control donde están justamente los datos del archivo entonces esto de cómo poder registrar estos datos lo resolvieron de forma diferente los distintos sistemas de archivos FAT Linux con los inodos y MTFS MFT perdón que es la tabla maestra de archivos que la acabamos de analizar recién cómo hace FAT utiliza o implementa lista ligada y un índice que también lo habíamos analizado los atributos se registran en el mismo directorio bien entonces estos son los campos que tiene un directorio el nombre el tipo de archivo sí otros atributos como permisos es la única seguridad que implementa el sistema FAT los permisos de lectura escritura y ejecución la hora de creación y de últimos accesos y después el número de bloque en donde comienza el archivo y cuántos bloques ocupa es decir el tamaño aproximado del archivo esto es lo que registra el mismo directorio en el sistema FAT ¿qué pasa con Linux? bueno lo habíamos visto el directorio tiene solamente el nombre del archivo que es un nombre simbólico que incluso cuando ustedes lo enlazan al archivo le pueden cambiar el nombre y apuntarlo desde distintas partes del árbol con distinto nombre simbólico pero lo que sí tiene que estar es el número de inodo que es el número que va a identificar el archivo ¿por qué es tan importante este número de inodo? ¿quién me cuenta? ¿por qué me va a indicar la estructura del archivo digamos? porque les va a permitir acceder los atributos también exacto les va a poder les permite acceder a donde está la información del archivo ¿sí? al bloque índice que tiene atributos permisos ¿no es cierto? y tiene los bloques de datos que hay que leer en el disco para poder subir ese archivo a memoria ¿bien? una vez que se puede acceder al archivo este se registra en una tabla de archivos abiertos que es una estructura de control que tienen los sistemas operativos bueno ¿qué pasa con NTFS? lo que ya vimos utiliza la tabla maestra de archivo en donde están los los atributos ¿sí? y registra cuáles son los bloques que están ocupando fíjense si los directorios son pequeños toda esta información del directorio está en el mismo registro de la tabla maestra de archivos sino los directorios se organizan en una tabla perdón en un árbol jerárquico que los llama árboles B o B más que están indexados y es posible recorrerlos e ir agregando nodos que son los subdirectorios fácilmente ¿sí? los trata como árboles que ustedes ya han visto el tema de árboles en matemática discreta en este árbol de directorios lo que se tiene registrado es el acceso a la tabla maestra de archivos en donde nosotros tenemos todos los demás datos como ya lo habíamos analizado antes ¿bien? bueno esas son las tres formas en las cuales se implementan los directorios en los sistemas operativos en los sistemas de archivos que nosotros estamos analizando ¿sí? que son estos tres prácticamente bien ¿qué pasa con los archivos compartidos? ¿sí? que es otra característica de los sistemas de archivos poder compartir ¿sí? hay dos formas de hacerlo que en realidad es creando enlaces y hay dos tipos de enlaces el duro y el simbólico que lo habíamos visto Windows ahora con este nuevo sistema operativo NTFS maneja enlaces duros y enlaces simbólicos pero no lo deja para uso del usuario común sino más bien para los ambientes multiusuarios ¿cierto? para los ambientes conservidores y donde hay un administrador sin embargo en Linux bueno ustedes con un simple comando ya pueden estar creando enlaces duros o enlaces simbólicos ¿bien? con respecto a este tema que ya se vio incluso en el práctico también para poder avanzar más rápido ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿alguna duda? no 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 bueno bien perfecto acá están las características seguimos entonces que ya iríamos en lo último que nos queda por ver de lo que es sistema de archivos vamos a ver un poquito más de lo que es la administración del espacio en disco el concepto de bloques y cómo se registran los bloques libres para poder ser asignados después a los archivos y por último vamos a hablar de cuota de disco vamos a ver si nos alcanza el tiempo para todo repasamos rápidamente lo que es la organización física del disco hablando del disco duro ¿no es cierto? que consta que consta de varios platos cada plato tiene dos superficies que pueden ser leídas y grabadas que tiene cada superficie círculos concéntricos que llamamos pistas divididas en fragmentos que pueden almacenar la misma cantidad de datos los sectores más alejados del centro los datos están más separados y en los sectores más cercanos al centro o al eje están más compactados pero la cantidad de datos que pueden almacenar es la misma y las pistas son concéntricas esto ya lo habíamos visto esta es la parte física y la lógica es que cuando se le da formato a una partición se definen los bloques bloques va a ser un conjunto contiguo de sectores generalmente el sector ¿cuánto pesa? a ver ¿cómo? ¿pero un K también? no un sector de disco generalmente ¿cuánto pesa? lo tienen en pantalla lean 512 512 es una unidad atómica esto lo define el fabricante ¿bien? 512 el bloque ¿quién lo define? el sistema operativo bien el bloque el sistema de archivo el sistema operativo anteriormente los sistemas de archivo FAT que venían con Windows iban a definir el tamaño del bloque de acuerdo al tamaño de la partición a donde tenía que instalarse ese sistema de archivos ¿sí? entonces dependiendo del tamaño del disco o de la partición podía definir bloques de 16K o hasta bloques de 32K por ejemplo que eran bloques muy grandes por eso FAT es propenso a generar mucha fragmentación interna ¿bien? en cambio ahora el bloque con NTFS bueno con X3 X4 siempre pudo definirse en forma fija ¿sí? entonces por defecto es de 4K que es lo estándar que se está utilizando se puede cambiar al momento de la de darle formato al disco pero bueno no conviene porque bueno ya vamos a ver y analizar un poquito qué pasa si el bloque es muy grande o qué pasa si el bloque es muy pequeño entonces el estándar que se está manejando ahora es de 4K el bloque entonces ¿cuántos sectores estaríamos agrupando? en un bloque de 4K 8 sectores 8 sectores 8 sectores contiguos ¿bien? bueno la dirección física de un sector de un sector porque nosotros perdón cuando el sistema tenga que leer o grabar un archivo tiene que pasar como dato ¿no es cierto? cuáles son los bloques que está ocupando el archivo sin embargo esto después tiene que transformarse en una dirección más detallada a nivel de bajo nivel para el hardware en cilindro pista y sector esto es lo que le va a permitir al brazo del disco encontrar y leer un sector en particular de acuerdo a la pista y al cilindro y poder transmitir los bits porque se van registrando bits a bits ¿bien? esa traducción la realizan ciertas funciones del mismo sistema operativo de el módulo que vamos a llamar lo vamos a analizar más adelante el módulo de entrada salida ¿bien? ahora acá viene el tema de que algunos discos son más rápidos otros son más lentos ¿sí? porque hay que tener en cuenta el tiempo de acceso que el dispositivo tiene ¿sí? ese tiempo de acceso que incluye el tiempo que le lleva a los brazos y el eje posicionarse sobre la la pista que quiere leer el tiempo de latencia que es el tiempo que debe esperar que giren los platos para que el sector o el bloque que desea leer o el conjunto de sectores queden debajo de la cabeza de lectura y escritura y después bueno el tiempo de transferencia ¿sí? eso todo incluye lo que nosotros vamos a llamar tiempo de acceso ¿sí? y después el tiempo de transferencia influye y va a depender de cada disco ¿sí? de cada tipo de disco y por supuesto acá lo que no se menciona también es qué tan disperso está el archivo ¿sí? eso también influye en el tiempo que tarda el sistema en traer el archivo a memoria bueno el bloque los bloques en los bloques de disco se almacenan el contenido de los archivos y en el caso de los de Linux podemos tener apuntadores a otros bloques ¿sí? en el caso de que sean estos bloques índices un bloque es una unidad mínima de asignación para los archivos y habíamos hablado de por qué era la unidad mínima porque no le puedo asignar medio bloque ni tres cuartos de bloque ¿sí? se tiene que asignar un bloque completo y por supuesto más bloques si el archivo es aún más grande fíjense acá ustedes tienen un gráfico en donde cada bloque está compuesto por dos sectores entonces el bloque uno agrupó el sector once y el doce el bloque dos el trece y el catorce y el bloque tres el quince y el dieciséis este es un ejemplo en el que cada sector es de quinientos doce bytes y cada bloque es de un caballo ¿bien? siempre el primer bloque la asignación se comienza con el primer bloque el bloque cero de disco en lo que es el área de datos está reservado ¿bien? ¿qué pasa ahora con el tema del tamaño del bloque? ¿bien? si tenemos una unidad de asignación grande ya sea como todo un disco quiere decir que el archivo por más que sea pequeño va a ocupar todo un disco y nosotros no lo vamos a poder asignar a otro archivo ¿sí? entonces va a haber un desperdicio grande de almacenamiento ¿bien? esto se analiza porque nosotros después tenemos que utilizar estructuras de control para poder registrar cuáles son los bloques libres y cuáles son los bloques ocupados cuando vimos la tabla maestra de archivo y la analizamos vimos que en la parte de los metadatos también podíamos tener los mapas de bits los mapas de bits son justamente ceros y unos como una matriz de ceros y unos donde se va registrando cada bit representa a un bloque en el disco entonces si yo voy a tener un disco en donde se ha configurado que cada bloque es de un K voy a tener un mapa de bits muy grande generalmente se necesita que el mapa de bits esté presente en la memoria pero bueno no hace falta que esté completo sino bueno la parte que nosotros estamos usando en lo que es la asignación y desasignación de bloques ¿bien? entonces analizar cuál es el tamaño de bloque óptimo es muy importante ¿sí? para poder evitar principalmente la fragmentación interna primero y segundo para tratar de no generar archivos muy dispersos y que de esta manera la búsqueda y lectura o el grabado de los archivos lleve mucho tiempo porque bueno se demora mucho en lo que es mover todos los que son los ejes y los cabezales de lectura y escritura ¿sí? para cada uno de los bloques o los conjuntos de bloques que deba leerse ¿bien? y hay todo un estudio con respecto a este tema ¿bien? entonces tenemos que recordar que cada vez que nosotros perdón o el sistema operativo va a realizar la búsqueda de un archivo tenemos los tiempos de movimiento de los cabezales de latencia y de transferencia bueno este es un ejemplo de que si nosotros tenemos bloques de un K y el archivo que vamos a guardar es de 1,3 Kbyte se le va a asignar dos bloques porque es la unidad de asignación ¿sí? entonces lo que no ocupa el archivo dentro de lo que es del sector 13 y sector 14 que ya lo tiene asignado es lo que llamamos fragmentación interna entonces hay que buscar una medida media o aceptable de desperdicio en lo cuanto a fragmentación interna ¿sí? entonces en base a eso definir el tamaño de bloque que bueno como decíamos actualmente estamos usando por defecto 4K bien ¿cómo vamos a llevar el control de los bloques libres del disco? utiliza dos técnicas el sistema de administración de archivos mapas de bits o listas enlazadas de bloques libres en el caso de las listas enlazadas ¿sí? se utiliza se registran los bloques la identificación de los bloques que están libres entonces nosotros podemos llenar un bloque no con datos de archivos ni con datos de los que contiene un inodo sino con los números de bloques que están libres y cuando nosotros llenamos un bloque se apunta al siguiente bloque que registra bloques libres cuando el sistema operativo debe asignar bloques a un archivo lo que tiene que hacer es buscar aquí en la lista enlazada de bloques libres bueno este tiene un costo administrativo importante tener que estar recorriendo estas listas y actualizando porque a medida que se crean archivos tenemos que eliminar de aquí números de bloques y pasarlo al registro de bloques ocupados y a medida que se borran archivos esos bloques que han quedado liberados deben agregarse a esta lista de bloques libres entonces el sistema operativo está permanentemente actualizando estas listas enlazadas una opción es el mapa de bits fíjense aquí cada bit representa a un bloque en el disco contrario a lo que podría suponerse los unos están representando a bloques libres cuando el bloque se asigna a un archivo se cambia a cero porque está ocupado y al revés si el mapa de bits corresponde a bloques asignados bueno lo podemos leer al revés con uno perdón con cero está libre y con uno estaría ocupado este es un mapa general entonces cómo lo va a utilizar dependerá de la implementación en este ejemplo ustedes tienen que con un uno se está representando a los bloques libres entonces puede asignar acá supongamos el bloque dos que estaría libre y después ya puede asignar un conjunto de dos bloques contiguos y después ya tiene bloques individuales separados aquí si estamos asignando nos va a quedar un archivo bastante disperso en el disco bien por último vamos a hablar de cuota de disco ¿alguien sabe lo que es cuota de disco? la cantidad de ah no ¿han escuchado hablar de cuota de disco? cuando hicieron la máquina virtual creo ¿cuando crearon la máquina virtual? si no me acuerdo creo que si si no me olvide la cuota de disco se utiliza este concepto en ambientes multiusuarios cuando nosotros tenemos que administrar de alguna manera el uso que van a hacer los usuarios del disco pueden tener discos locales o pueden estar usando los discos de los servidores es posible montar todo el sistema de archivo de un disco de una persona que es de forma local montarlo en un sistema de archivo es decir que forme parte del sistema de archivo de un servidor y bueno estaría usando almacenando datos y creando archivos en los discos de los servidores entonces se hace de mucha importancia poder limitar de alguna manera y controlar el uso que están haciendo los usuarios hay algunos que les gusta jugar por ejemplo y crean algoritmos que lo que hacen es crear archivo archivo hasta llenar un disco o hasta agotar la cantidad de inodos que tenía disponible el sistema de archivos para poder usarlos bueno entonces aparece esta necesidad definir cuota de disco eso lo va a hacer el usuario administrador para permitir que los usuarios no se excedan con el uso también en ambientes donde tienen que pagar por el uso de los servicios bueno dependiendo del uso que se está haciendo del sistema o de la cantidad de archivos o del tiempo de procesamiento es lo que se tenga que pagar la empresa bien en qué consiste en definir límites se va a definir para cada usuario cuántos archivos puede crear y qué tamaño de disco qué porción de disco puede utilizar entonces se registra en la tabla de registros de archivos abiertos que yo le decía cada vez que se abre un archivo esta tabla se actualiza donde se copian todos los que son los atributos las direcciones que está usando el disco quién es el dueño del archivo y un puntero a lo que es la cuota de disco que es otra tabla para la administración de los usuarios un bloque en el bloque 200 se está registrando las cuotas de disco y acá se va a asignar límites cuántos bloques puede usar un usuario esto me va a estar dando idea del tamaño de disco o qué porción de disco va a usar y lo da en bloques si el bloque es de 1k o si es de 4k hay que multiplicar por la cantidad de bloques que tiene asignado ¿por qué hay un bloque flexible perdón porque hay un límite flexible y un límite estricto es flexible porque cuando el usuario llega a utilizar por ejemplo si tenía asignado 500 bloques como límite flexible se envía un aviso al usuario que puede ser por mail o con un mensaje durante su sesión de trabajo diciéndole que tenga en cuenta que ya está llegando al límite de uso del disco que tendría que empezar a borrar o a compactar o a copiar en unidades alternativas de almacenamiento ¿sí? y también registra la cantidad de bloques actuales que está en uso o que está usando o que ya ocupó el usuario el límite estricto es cuando ya el sistema operativo no le va a permitir utilizar más que el dato la cantidad de bloques indicados es decir cuando quiera crear un archivo directamente le va a aparecer un mensaje del sistema de que no puede crear un archivo porque ha ocupado su cuota de disco ¿sí? y bueno puede tener varias advertencias supongamos que diga tiene cinco advertencias esto se configura ¿no es cierto? cada vez que se le envía un mensaje al usuario se va decrementando y ya cuando termina la cantidad de advertencias y llega al límite estricto por supuesto que el usuario como les decía no va a poder crear ocupar más bloques en el disco otra forma de aplicar el límite ¿no es cierto? de lo que es cuota de disco es a través de la cantidad de archivos que pueda usar ¿sí? en el caso de Linux será la cantidad de inodos que va a poder utilizar para poder crear archivos y lo mismo tenemos un límite flexible un límite estricto cuántos archivos ha creado o tiene actualmente el usuario como dueño y nuevamente la cantidad de advertencias que pueda recibir ese usuario entonces este es un ejemplo fíjense podemos decir que puede usar dos mil bloques y a partir de ese límite flexible comienzan las advertencias cuando se llega al límite estricto de dos mil cien bloques por supuesto que ya el usuario no podrá crear ¿sí? archivos tendrá como les dije liberar bloques de alguna manera o compactar o hacer pack up y borrar algunos archivos etcétera para ver la forma de continuar trabajando ¿bien? esto está registrado en un bloque físico en particular las cuotas de disco son muy interesantes y son muy importantes también ustedes ya lo van a ver en Linux es muy fácil definir cuota de disco y en Windows también pueden ir donde a ustedes les muestra cuáles son las particiones o pueden definirlas como propiedades del disco C o del disco D van a propiedades y ahí está la pestaña cuota cuota de disco lo pueden habilitar y le van a elegir para qué usuario quieren definir la cuota de disco y definir estos límites el flexible y el estricto en Windows lo pueden definir por cantidad de bloques el Linux por los dos bloques y cantidad de archivos bien esta parte de cuota de disco la vamos a trabajar en el práctico cuando lleguemos a la unidad de entrada salida y ustedes puedan definir ahí crear particiones y definir cuotas de disco también vamos a ver el tema de crear usuarios y administrar cuentas bueno es ahí donde vemos en la práctica este tema bien bueno a ver preguntas hasta aquí creo que no prof no bueno que me gustaría me gustaría que puedan leer y que podamos charlar más porque así simplemente estamos como receptores y hasta llegado el día en que podamos sentarnos a estudiar y eso a mí por supuesto que me preocupa porque va a llegar el momento en que van a como les dije la clase pasada estudiar todos juntos y no van a poder entonces necesitamos que a partir ya de la clase que viene yo voy a tomar un tiempo de la clase para hacer repaso hacia atrás vamos a comenzar por lo que es archivos que es lo último que vimos y después vamos a ir hacia los otros capítulos por ejemplo empecé a leer la semana pasada pero todos más o menos a la vez empezamos a leer porque tenemos como los mismos tiempos que nos ocupan otras materias bien no obstante tengo que seguir avanzando porque la unidad que ahora comienza es la unidad de administración de procesos pero bueno como los veo muy calladitos y eso ya es una señal de alerta tenemos que empezar a estudiar la semana hay más participativos profe también les comento que mañana en particular tenemos un parcial de sintaxis claro sí mañana hay parciales de matemática discreta a la mañana y a la tarde creo que es el de sintaxis son casi los mismos profes están abocados a eso a mí me agarró con un día complicado en el trabajo y día profe así que bueno están todos disculpados pero bueno empezamos a leer semana que viene señora estamos despiertos han empezado entonces los que ya empezaron a leer vamos a cambiar la consigna empezaron a leer desde la unidad 1 entonces supongo vamos a empezar a hablar desde la unidad 1 nos vamos a tomar 15 minutos para hablar de la unidad 1 y poder continuar con la unidad de procesos y después la siguiente clase eso le iba a decir justo mucho mejor así claro claro sí porque han comenzado bien con la unidad 1 bueno vamos a llegar hasta acá hoy los dejo temprano y nos reencontramos el viernes tenemos tarea entonces unidad 1 para poder comentarla ok bueno chicos pongan presente en el chat antes de terminar antes de que se desconecten así ya nos queda registrado la asistencia que tenga buen fin de profe bueno igualmente para ustedes suerte para el parcial de mañana profe tengo una duda gracias profe bien gracias profe si quien habló si si David de de que libro de Stalin o de Tannenbaum recomienda para leer sobre NTFS porque lo estuve leyendo y no encontré mucho en el de Stalin no se van a manejar en este tema con Tannenbaum si no me equivoco a ver yo creo que acá lo tengo Tannenbaum capítulo 4 sistemas de archivos gracias bien de nada ya esta presentación ya se las voy a subir yo estuve leyendo el de Stalin por lo menos lo que sería de la unidad 2 llegué a esta gestión de almacenamiento secundario que se lo había empezado a leer y hasta ahora me viene costando un poco no es que no lo entiendo pero me cuesta relacionarlo con los otros conceptos que teníamos antes tipo lo vimos en clase para empezar porque no es que siquiera estoy seguro si lo vimos en clase la unidad en Stalin sale como 12.6 pero estás en sistemas de archivos si sistema de archivos la página 566 empieza no voy a recordar estamos viendo desde Tannenbaum la gestión del almacenamiento secundario estuvimos hablando ahora porque justamente es como registra el uso de los bloques de disco esa es la gestión del almacenamiento secundario con listas enlazadas o con mapa de bits y ahí te tiene que hablar de la tabla maestra de archivos o de los inodos un comentario por el compañero los temas están invertidos en el Stalin primero viene todo lo que es gestión de disco y después viene NTFS ah bien ahí tenés una ayuda entonces bien bien lo mejor es guiarse por la modalidad académica ustedes tienen cargada en la UV la modalidad es decir el programa en cada unidad se detalla los temas del teórico y los temas del práctico y en los temas del teórico se detalla el libro y los capítulos que van a utilizar para preparar esa unidad está por unidad unidad 1 unidad 2 entonces tienen que ir a la modalidad académica yo no recuerdo así sí profe pues justamente en la modalidad académica la unidad 2 decía que tenía referencia el libro de Stalin en capítulo 12 pues yo lo había empezado a leer entonces fíjate que está bien y ten en cuenta lo que ha dicho tu compañero si si ahí leyendo más atrás ya detalla NTFS bien igual todavía tengo que leer de la parte de Taldenbrough ese todavía no había empezado iba a terminar con Stalin y iba a agarrar con Taldenbrough bien estaba haciendo así perfecto que esté muy buen día entonces bueno perfecto gracias si no sé si estaba respondiendo alguien ahí pero era en el chat me pregunta hasta qué unidad de la modalidad académica 1, 2 y 3 si no me equivoco sí no sé quién estaba hablando yo profe le quería consultar pero es más del práctico pero bueno me olvidé hacerle la pregunta al profe el trabajo práctico las notas cómo le influyen para la promoción y eso el trabajo práctico como nota no te influye te influye como aprobado y no aprobado es decir ustedes tienen que aprobar el 100% de los trabajos prácticos los trabajos prácticos tienen que ser bueno tienen que tener entre un 7 y un 8 pero no sé si la profe está poniendo nota o pone aprobado y no aprobado nos pasó 65% nosotros bien y es un 6 más o menos y tendrías que mandarle un mail a ella no voy a hablar de lo que no conozco porque eso lo tiene que manejar eso en la parte práctica yo exijo que tengan entre un 7 y un 8 aprobar con un 4 el trabajo práctico es muy pobre más que trabajan en grupo ustedes entonces pregúntale a ella si con ese porcentaje el trabajo está aprobado o tiene que rehacerse bien perfecto bien bueno nos reencontramos el viernes entonces si Francisco de nuevo les digo mándenle un mail a la profe si si con ese porcentaje está aprobado pregunten hoy ya está el lunes el lunes ya tienen la clase le preguntan directamente a ella chau chicos buen fin de semana mañana que sea un buen día con suerte para el parcial nos vemos muchas gracias nos vemos profe gracias igualmente buen sábado nos vemos gracias 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 gracias